¿Qué significa esta inversión de Aleó para Oaxaca? Bueno, por lo que estamos platicando con los directivos, que aspira a consolidar su modernidad, no solamente con infraestructuras, sino que los servicios que están prestando hoy con este panterazo de nuevas unidades. El anuncio que acabamos de dar al día de ayer, de iniciar una nueva ruta a Oaxaca-Cancún, que va a permitir no que los oaxacayos solamente vayan allá, sino también que la gente que llega de Charters a Cancún y que quiera conocer Oaxaca es muy importante. Entonces, esa es parte de nuestra tarea como gobierno, promocionar, generar condiciones para que se sigan consiguiendo las inversiones, apostarlo a la conectividad. Y bueno, en ADO vemos una empresa no solamente mexicana, sino que está comprometida con la calidad y el buen servicio. Tendremos la oportunidad de transportarnos en este nuevo autobús, que goza de todas las condiciones de seguridad. ¿Hay denuncias de transportistas que acusan a su gobierno de impulsar una ley para facilitarle a ADO ingresar en rutas que cubren empresas locales y que pondrían en riesgo 27 mil empleos? No, esas son declaraciones que se han dado desde conozco de Fueriña. Sí hay una... estamos en un proceso... Estamos en un proceso de cómo se llama, de análisis, discusión de cómo se llama, de la ley de transporte. Es una necesidad, está ya en el Congreso una iniciativa de ley que se tendrá que revisar por parte del Congreso, entre el que ser, a través de los foros. Pero no, no, la ley no contempla, no se habla de rutas. En las leyes son cuestiones marco para regular el transporte, pero ahí no se habla de temas de ruta y en el caso de la de OCO... En materia de transporte comentaba usted acerca de las supercarreteras, ¿cuándo estarían listas? Bueno, estamos... esta semana precisamente tive una reunión con el señor Quintana, quien es el dueño y presidente del grupo ICA, que es el responsable de la construcción de dos carreteras. Vamos a poner todo el esfuerzo para que en el año 2015 ambas carreteras estén terminadas. Para ello requerimos que todo camine en orden, en términos de los derechos de vía, de cumplimiento de los acuerdos a minutas del pasado y con algunas comunidades, pero está programado para que arranquen en el 2015. ¿Esta es la cuenta de los dueños materiales por Bárbara, gobernador? Bueno, como ustedes saben, la Secretaría de Gobernación ha declarado cinco municipios como zona de desastre. Especialmente quiero decirles que tanto el municipio de Tapanatepec como de San Francisco y Huatán fueron los más afectados. Hoy por la mañana hablé con el titular de Protección Civil Oaxaca, Manuel Baza, que está en coordinación con la gente de Protección Civil México. Se ha declarado en estos cuatro municipios, esto implicará que los apoyos adicionales que ya se han dado como quinta limpieza, cobertores, colchonetas, unas despensas, se va a fortalecer con el otorgamiento de láminas precisamente para las comunidades que se vieron afectadas, que son algunas rancherías. Entonces, de ahí en fuera no tenemos nada, hoy ya de mañana es muy probablemente que levantemos la emergencia. Ha dejado de llover, lamentablemente tenemos cuatro personas que perdieron la vida, que como ustedes saben, los pescadores que estaban perdidos aproximadamente ya aparecieron. Entonces, no tenemos afectaciones graves a las obras, a la infraestructura. Se fue la luz en algunos municipios en las primeras horas, pero ya se corrigió. Gobernador, ayer tuvo la reunión con el pacto por México y habló del tema de la fricula. Sí, tuvimos una reunión con el señor secretario de Gobernación y los dirigentes de las tres fuerzas políticas que conforman el pacto y los 14 gobernadores de la elección. Un poco fue el interés de los dirigentes de los partidos, del propio gobierno federal, ratificar el compromiso que ya Oaxaca asignó en el marco de la instalación de la instancia también para abordar y darle seguimiento al tema de la elección, donde es producto del adentro del pacto con México. En ese sentido, nosotros ratificamos nuestro compromiso de que en estas elecciones el gobierno, su única participación sea para que no hay las condiciones para aquellas elecciones. Nosotros hemos gerado la instrucción para que ningún servidor público participe en horas laborables ni con recursos públicos ni la participación en este proceso electoral. Entonces, en este caso, en el caso de Oaxaca, hasta este momento no tenemos ninguna queja ni compartida por la actitud del gobierno del Estado. La idea es que los servidores públicos, federales y federales y municipales actúen en el marco de la ley sin intrometerse en los procesos. ¿Pero qué tenemos para que tenga ahora? Vamos a estar monitoreando. Como ustedes saben, hay algunos municipios que por las características, por la política política que hay, se ha manifestado cierta ingresión en torno al próximo proceso electoral. Estamos en la Secretaría de Gobierno abriendo las mesas necesarias para tratar de que haya las mejores condiciones para que las elecciones se realicen. En caso de que no haya condiciones, en algunos lugares, en su momento se dirá y no vamos a poner en riesgo a la gente.